Hola amigos, soy Yaros39 y bienvenidos a un no tutorial sobre Ubuntu. Este vídeo lo estoy grabando más que nada por mí, porque me apetece comentaros unas cuantas cosas y es la mejor manera que tengo de desahogarme. Quiero compartirlo con vosotros. Vamos a empezar por la parte buena, vamos a empezar por lo positivo y es que os quiero hablar del concurso. El famoso concurso que os transmití hace ya un par de días y que curiosamente ha tenido un comportamiento extraño, no sé bien debido a qué, en cuanto a participación, suscripciones y demás. El primer día se reventó la máquina, por decirlo de alguna manera, y casi subió el número de suscriptores a 500. Estamos en 9.483 suscriptores. El vídeo del concurso tiene tres días, pero curiosamente las reproducciones también han subido bastante, pero vamos, yo creo que llegaremos antes a los suscriptores. Pero curiosamente el segundo y tercer día, digo yo, porque yo pensé, digo a este ritmo, en tres días hago el concurso, que ya tengo ganas. Pero curiosamente el primer día se me unieron al canal casi 500 personas y en estos últimos dos días, pues el flujo se ha ralentizado de una manera espectacular, o sea, hasta el punto de no llegar ni a cinco suscriptores diarios. Nos hemos estancado sin llegar a los 9.500. En cambio las reproducciones se han subido. Yo ya no sé si es un efecto natural, es una táctica de YouTube que me ha frenado y me ha congelado el contador de suscriptores, al ver el flujo tan repentino. Ahora de repente me han puesto otra vez el logo del canal en los vídeos, cosa que agradezco. Gracias Google, YouTube, soy muy generosos. No, ahí lo digo en serio, porque viene bien que salga el logo con el enlace a la suscripción del canal, pero vamos, lo que no tenéis que hacer es quitarlo. Y a lo que voy. Después de 500 suscriptores el primer día y ese parón tan extraño, que es un comportamiento irregular, yo me esperaba algo más constante, pero más moderado, no tan atropellado los primeros días, el primer día sobre todo, y luego ese frenazo tan en seco, no es lógico. En cambio, apuntados al concurso, os lo voy a decir, hay 17 personas solamente. Yo por mí encantado. 17 que además son majetes, son amigos, y si les toca a cualquiera de los 17, encantado. Pero solo hay 17 personas. Si estáis oyendo esto, que sepáis que tenéis posibilidades todavía. La cosa se ha ralentizado y va a tardar más de lo que yo pensaba en celebrarse el concurso, y son 100 pavitos para gastar, eso lo digo a modo de anécdota y como aviso para que la gente se anime. ¿Que participan solo esos 17? Pues se hace igual y perfecto. No hay ningún tipo de problema. Es más, me alegraría porque los 17 me han escrito y me han caído muy bien. A algunos ya los conozco más que a otros. Pero a cualquiera que le toque, estaré encantado de hacerle partícipe del cheque regalo. Eso por una parte. Y luego os quería comentar que... Como yo ya llevo un tiempo en este mundillo de YouTube y tuve la valentía, no es valentía la expresión que buscaba. Tuve la osadía, es más correcto, la osadía de hacer un vídeo con ánimo de alentar a la gente a hacerlos. Sobre cómo tener éxito en YouTube lo titulé, porque este canal está funcionando bastante bien. Pues a raíz de eso, os quería comentar también los insabores que tiene el hacer esta labor. Y es que... Vamos a ver, me voy a explicar paso a paso y rápidamente. Punto primero. Hay un amigo que me ha escrito... Yo pedí críticas constructivas para mejorar... Y es lo que él hizo. Y lo hizo perfectamente. Tuve una época reciente en que estuve un poco enfadado con este tema de subir vídeos... Por ciertos comentarios que me habían hecho... Y por vosotros los que me seguís positivamente y con buen ánimo y buenos comentarios y siempre animándome... Que sois muchos y es lo que merece la pena de esto, de verdad. Pues por eso seguí subiendo vídeos, pero de una forma más dejadiza... Y titulaba todos los vídeos igual y me lo comentó. Que de esa forma pues no podía referirse a un vídeo tiempo después porque todos se estaban llamando igual. Ubuntu Linus, Ubuntu Linus, Ubuntu Linus... Y eso es una crítica constructiva porque tenías toda la razón. Tenías toda la razón y como verás he vuelto a titular los vídeos cada uno por su tema como debe ser. Pues ese tipo de críticas es constructiva, es lógica, es coherente y le agradezco. Ahora viene la parte negativa. Me ha salido un troll que no quería comentaros nada, pero ya desde hace bastante tiempo... Hay una persona que sistemáticamente se dedica a ponerme un pulgar para abajo cada vez que saco un vídeo. Que me da absolutamente igual, que cada uno es libre de hacer lo que quiera y no me quita el sueño. Como no me quita el sueño que no me pongáis pulgares para arriba. Es decir, sois totalmente libres de hacer lo que queráis porque estamos en libertad, que es de lo que se trata. Pero este troll que me ha salido, que me pone los pulgares para abajo según subo un vídeo, automáticamente, sin verlo siquiera. Lo único que quería hacer es comentar qué ganas con eso. A mí la verdad es que me da igual. Ya llevo el suficiente tiempo haciendo esto como para que me hayan dicho de todo. La última fue... Que hablo de la mierda. Fue el último comentario agradable que me hizo un vídeo oyente. No sé de dónde, ni cómo se llama, ni lo recuerdo. Pero el comentario fue ese. Que hablo de la mierda. No sé si la mierda con la mierda se refiere a Ubuntu. Que hablo como si echara mierda por la boca. Que no le gusta como hablo. No sé por qué no especificó. Simplemente la frase literal fue... Hablas de la mierda. Entonces, eso cabe en muchas interpretaciones. Ya sé lo que me vais a decir. Que todo ese tipo de comentarios, y ya con el tiempo que llevo haciendo esto, y con el abanico ya extenso de gente que puede ver estos vídeos, pues me puedo esperar cualquier cosa y lo que hay que hacer es ignorarlo. Pero, a mí me afectan ese tipo de cosas. Soy así de tonto. Porque no las entiendo. Yo no lo haría nunca. Yo si voy y veo un vídeo que no me gusta, soy incapaz hasta de ponerle un pulgar para abajo. Hombre, si es un vídeo ofensivo o insultante, sí, lo critico y le pongo un pulgar para abajo. Pero si es un vídeo que simplemente no me gusta, pues paso del vídeo, no vuelvo a verlo y ya está. Y ni siquiera pongo un comentario. Tampoco os digo que hagáis eso. Ya os digo que os agradezco las críticas. Pero yo jamás se me ocurriría ponerle a alguien que habla de la mierda. Es que hay que tener mierda en el cerebro para hacer ese tipo de comentarios. Pero bueno, es por poneros un ejemplo de los insabores que tiene el estar aquí, currelando, haciendo vídeos para la gente que se lo merece, que soy la mayoría y por los cuales me esfuerzo todo lo que puedo, que aún puedo esforzarme más y lo intentaré. Vosotros merecéis la pena, sois lo que valéis y sois por los que trabajo, pero surge de todo. Y para terminar, quería comentaros también que se me ha olvidado el último punto que quería comentaros, así que va a terminar el vídeo aquí, que ya me he explayado bastante y ya me he desahogado. Bueno, ya he comentado lo que quería. Al troll le saludo. Si le divierte ponerme el pulgar para abajo. Yo encantado. Tengo más pulgares para arriba y tengo más amigos que... Ah, ya sé lo que os quería comentar. En relación a hacer cosas sin sentido. Lo que pasa es que ya me voy a extender un poco más y no quiero. Lo voy a comentar rápidamente. En relación al comentario que le he hecho a este troll que me ha salido de que gana con esa... Es que supone un esfuerzo. El coger un vídeo y ponerle un pulgar hacia abajo es un esfuerzo que yo veo inútil. El estar sistemáticamente detrás de un tío poniéndole pulgares hacia abajo. Para eso me voy a un canal que me gusta y veo vídeos, me entretengo y pongo pulgares hacia arriba. Esa es mi opinión. Y supongo que la mayoría pensaréis como yo. Pero bueno. Y referente a este tema es que hace poco me ha sucedido algo parecido. Porque extendiendo esto que ya es un podcast, video, blog a la vida cotidiana si yo voy por la calle y me atracan y me quitan la cartera por supuesto es denunciable y estoy completamente en contra de ello. Lógicamente que se lo hagan a cualquiera por poner un ejemplo de una actividad maliciosa. Pero lo entiendo que me roben. Ahí tiene un objetivo que es quitarme el dinero. Hay gente malvada que quiere obtener dinero a costa fácil te pone una navaja en el cuello y te quita la cartera. Pero ya digo que está muy mal pero tiene un fin que es obtener dinero. Pero luego hay otro tipo de gente que se dedica al vandalismo como este troll. Y la última que me ha pasado es que el otro día fui a sacar dinero de un cajero automático y estaba todo pintado con spray de pintura de coche negro hasta la pantalla. Fui al más cercano y también. Fui al tercero más cercano y también de manera que ya no tenía cajeros más cercanos en el barrio y me lancé necesitaba sacar dinero y me lancé a la aventura de meter la tarjeta calcular más o menos dónde tenía los números e hice el intento de a tientas sacar dinero sin ver nada porque estaba todo pintado en negro. Se me tragó la tarjeta pero bueno no pasa nada se lo comenté rápidamente a mi banco por teléfono y ya tengo una tarjeta nueva. El problema ha tenido fácil solución. Pero te da que pensar ¿qué ganas haciendo eso? ¿A quién quieres fastidiar? ¿Al banco? Al banco no le fastidias haciendo eso. El banco al día siguiente contrata un equipo de limpieza quita la pintura y santas pascuas. Pero a mí si me llega a pillar o a una persona en un momento de urgencia necesita dinero para coger un taxi porque tiene un familiar enfermo en el hospital por poner un caso extremo le estás haciendo la gran putada de su vida con esa gracia de pintar de negro todos los cajeros del barrio. ¿Y qué obtienes a cambio? Ni siquiera obtienes lo que obtiene el chorizo que te ha atracado en la calle obtienes una tontería que es la satisfacción de haber hecho una gamberrada una troleada una troleada que no te sirve para nada solamente para fastidiar enormemente y en muchas veces en casos graves a la gente. Entonces esas actitudes no las comprendo en la vida y me fastidian bastante. Entiendo más al que atraca un banco que al que hace ese tipo de chorradas sinceramente bueno y sin nada más que hablaros sobre el tema ya no volveré a retomarlo no espero que sea muy popular este vídeo pero simplemente necesitaba desahogarme y espero simplemente que me entendáis. Con esto os doy un saludo como siempre gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo que ya será a lo que nos dedicamos a diario que es a ver el mundo de Ubuntu y Linux en general. Un saludo muchísimas gracias a todos que os lo agradezco de corazón y aquí tenéis un amigo para lo que queráis. Y para terminar comentaros que leo todos los comentarios y si no os contesto es bien porque no sé la respuesta y espero a tenerla para contestaros o porque físicamente no tengo tiempo material de escribir una cosa pero siempre que puedo los comentarios los leo todos y respondo la mayoría que puedo pero también entender que hay cosas que son inviables y son se me escapan de las manos. Pues nada más ya no me enrollo más. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y gracias por todo.